Buenas noches Choco Sacó provecho del primer partido Lleva la serie empatada a su casa Y podría ocurrir muchas cosas Giannis y Middleton se combinaron Para lanzar de 34-17 29 y 28 puntos respectivamente Estuvo Villa Fundación presente En el City Field de Nueva York Viendo a su pariente Los familiares de Luis Castillo Que hoy tuvo una buena salida Lamentablemente cargó con la derrota Pero no lanzó mal Seis entradas y dos tercios Cinco hits Dos carreras, tres boletos Y siete abanicados Pero repetimos No pudo ganar el compromiso Atención Luis Porque Franmil Reyes Está conectando profundo por el left Y no alcanzó El cuadrangular Para Franmil Reyes Pegó dos esta noche El traidor de Luis Me dejó ahí en el aire Y pues el equipo de San Diego Le ganó cuatro carreras por tres Al equipo de los Bravos de Atlanta Otro que disparó de cuadrangular Fue mi cuasi tocayo Carlos Santana Desapareció la pelota por tercera ocasión Está en una muy buena temporada 316 de promedio Cleveland le ganó a Sandy Alcántara Y a los Marlins de Miami Observen la gran jugada De Vladimir Guerrero Jr. En la tercera base Robándole un indiscutible Alberto Pujols Ese partido está en progreso Los angelinos jugando contra Los azulejos de Toronto Que están en la ruta Y en el oeste De los Estados Unidos El ponche 3000 Para C.C. Zabatia Y es una carrera consagrada Que podría llevarlo Al salón de la fama 3000 ponches 247 victorias Su porcentaje de carreras limpias Es un tanto elevada 3.69 Pero hay que evaluar De que ha lanzado En la liga americana La noticia con relación A Fernando Tatis Jr. Ha sido colocado En lista de inactivos De lesionados Por 10 días Problemas en la corva El descanso Será importante En este sentido Concluyó con gran éxito El primer torneo de golf Del cuerpo especializado Para la seguridad turística Sestur Que fue realizado En el complejo De Playa Nueva Romana Actividad encabezada Por el ministro de defensa Teniente general Rubén Darío Paulino Sen El director de Sestur Mi tocayo El general Juan Carlos Torres Roviu Y también estuvo por allá El director general De la policía nacional Mayor general Bautista Almonte Una muy buena actividad Donde los recaudados Servirá para el programa De rescate Y orientación De niños y niñas Hoy Fue colocado El documental 30-30 Esa imagen que ven ahí Luis Felipe López El primer jugador Dominicano Que fue seleccionado En primera ronda En un sorteo De novatos Del baloncesto De la NBA Este documental De la cadena ESPN Denominado Dominican Dream El sueño dominicano Que relata El impacto Que causó Felipe López En ese momento En la diáspora Cuando fue jugador De baloncesto En el colegial En la universidad Y luego su paso Al baloncesto De la NBA Ídolos de muchos Incluyendo a este servidor En ese momento Estamos hablando De 1995 Ya de 24 años atrás Wow Él es un embajador De la NBA En estos momentos Y todavía aprovechamos Todavía aprovechamos Del gran Luis Felipe López Que bonito Que bonito Es dejar una estela De un buen sabor En la vida Además de ejemplo Para todos los demás Así es Muchísimas gracias Choquín Buenas noches Buenas noches Buenas noches Nosotros vamos Vamos a seguir Con más información No tan positivas Como estas Les contamos En una información De sucesos Que una mujer Mató de un botellazo En la cabeza A un hombre Con quien tenía Una relación sentimental Leison Ovalles Nos explica Cómo ocurrió Desde el sector De Villafaro En Santo Domingo Este La víctima Fue golpeado Con una botella Luego de sostener Una discusión Con la mujer Con la que sostenía Una relación sentimental En momentos Que se encontraban En un centro De bebidas Según sus parientes Y es que en el lugar Del hecho Todavía se encuentran Los cristales De la botella Con la que la mujer Conocida solo Como la chiva De 22 años Le quitó la vida A Kelvin Portorreal El de 35 Y posteriormente Emprendió la huida Le dio un botellazo En la cabeza Después se la Se la jogó En la cabeza Entonces Y ahí Lo llevaron Al médico Entonces uno Lo que quiere Es justicia Realmente Entonces ella Que hizo ese suceso Ella cogió Y se dio A la prófuga Entonces yo pido justicia Porque ella Me dejó Mi hija Huerfa Los parientes Del obsciso Solo claman justicia La justicia Haga su trabajo Para que todo Se aclare Y agarren A esa mujer Porque esa mujer Ha hecho muchísimas cosas Pero era tranquilo Muchacho tranquilo De su casa Solamente Que se fue A ver Se juntó Con una mala compañera Y le buscó La muerte La víctima Se desempeñaba Como panadero Y sus familiares Lo describen Como una persona Trabajadora El hombre Dejó una hija De seis años En la orfandad Y su cuerpo Permanece En el Instituto Nacional De Ciencias Forenses Deison Ovalles Noticias Telemicro Bueno señores Si ustedes Están buscando parejas Están solos No saben Cómo hacer Para conseguir A su media naranja Vean lo que les trae El ingeniero Morrison En tecnología Buenas noches Ingeniero Muy buenas noches Saludos A toda nuestra audiencia Y de Kel Morrison Para brindarle La perspectiva Tecnológica De los principales Acontecimientos Noticiosos Con los detalles Más importantes Del nuevo diseño De Facebook Hoy A partir de hoy Facebook Estrena Un nuevo diseño Con características Que se enfocan En la privacidad Y en un criterio De socialización Muchas de las Funcionalidades Exitosas De otras redes sociales Incluso Que forman parte Del consorcio De Facebook Están incorporadas Como por ejemplo Las historias Como por ejemplo La posibilidad De que usted Tenga mejor Interacción Y más privacidad Con sus contactos El propio Mark Zuckerberg Hoy hizo La presentación En el gran Evento De desarrolladores Esa es La versión Móvil Como estaría Luciendo Por lo tanto Desde esta misma Noche Se está haciendo Un proceso Gradual De actualización Y usted Podría comenzar A ver Un Facebook Totalmente Diferente Que trata De incorporar Todas las Quejas De los Usuarios También Agrega Una nueva Función Para buscar Parejas Se llama Facebook Date Ha publicado Incluso Las estadísticas De que 200 Millones De personas Están solteras En toda la Plataforma Usted se va a dar Cuenta Que le va a Aparecer Un pequeño Corazón Y eso le va a Permitir Dentro De Facebook Incorporar La modalidad De buscar Pareja O Facebook Date Que ha iniciado Funcionando En algunos Países Latinoamericanos Y que en las Próximas semanas También estará Disponible En la República Dominicana Y queremos Que usted Esté al tanto De todos Estos cambios Dentro de esa Función De date Hay una Modalidad De privacidad En donde Por ejemplo Dentro de sus Amigos Las personas Que buscan Parejas Pueden Preseleccionar 10 personas Con las que Quisieran Tener ese Tipo De acercamiento Y si Esas personas También Lo seleccionan A ellos Entonces se hace Lo que se conoce Como un match Es de alguna manera Una copia De muchas De estas Aplicaciones Famosas Que hay también De buscar Pareja Pero responde Realmente A una necesidad Del mercado Y es parte De la necesidad También de Facebook De ir dando Respuesta A los cambios Tecnológicos Para poder Permanecer En el tiempo Le vamos a enviar Enlaces Y detalles Adicionales De todos Estos cambios Que incorpora Facebook A través De las redes Sociales De noticias Telemicro N Telemicro Pueden ampliar Estos temas Siguiéndonos En nuestras Redes Sociales Nos pueden Seguir Como ING Morrison Sigan con Nosotros Tenemos Más Informaciones Para ustedes Aquí en Noticias Telemico Muchísimas Muchísimas Ingenieros Seguimos Con Más El ministro De Educación Antonio Peña Mirabal Reveló Que pagarán La deuda Que tiene El organismo Con Suplidores Del desayuno Escolar Junior Trinidad Nos amplía Tras una reunión Con los suplidores Del desayuno Escolar El ministro De Educación Manifestó Que se pagará Lo adeudado Y quedamos Que en el trimestre Abril Junio Nos íbamos A poner Al saldo De todas Las cuentas Que tiene Pendiente El INAVIE Con los suplidores Del desayuno Y el almuerzo Escolar En torno A las últimas Peleas Entre estudiantes Peña Mirabal Hizo un llamado A los padres Para que Concienticen A sus hijos En los hogares Por muy buena Actuación Que tengamos En nuestras aulas Al momento De salir A la calle Si Eso no es Reforzado En casa Por padres Y madres Bueno pues Entonces No hay una Integración Completa Del proceso De aprendizaje Y falla Eso Y entonces Ocurren cosas Como la que Estamos viendo En los últimos En los últimos Tiempos Peña Mirabal Habló con los Periodistas Al término De un recorrido Por el stand Del ministerio De educación En la feria Internacional Del libro Que se desarrolla En la zona Colonial Junior Trinidad Noticias Telemicro Bien Y la Universidad Autónoma Santo Domingo Realizó este martes Una graduación Ordinaria En la que Invitó a más de Mil nuevos Profesionales Que cursaron La maestría Profesionalizarte En función Del ministerio Público Voy a romper Un protocolo Y quiero que me Permitan felicitar Al COVID De más alto Índice En nuestra Investidura Es El doctor Andrés Comas Abreu En el año 2004 Tuve el privilegio De estar En este mismo Escenario En los brazos De nuestra alma Máter Cuando esta Retergó El honor De gran guante Con el título De licenciatura La graduación Fue realizada En el aula Magna Bien amigos Y continúan Evolucionarios Satisfactoriamente Dos estudiantes Que resultaron Heridos Al caer El techo De una Escuela De Matías Se llama La escuela En Platanal En la provincia Sánchez Ramírez Los heridos Añel Robles Y Adel Fribido Ambos De 7 años De edad Bien amigos Momento de hacer Una pausa Al regreso A la información Del arte Y el espectáculo También De la economía Esto y mucho más Al regreso